Música Comienza en los Altos Andes y azota la tierra hasta llegar al mar Algunos lo llaman la escoba de Dios Es un viento incesante y agotador que define este lugar y todo lo que habita en él Esto es la Patagonia la última gran tierra salvaje de sus características En su extremo sur, tierra del fuego El extremo sur de Sudamérica es un campo de batalla entre los elementos Una extensión de arena donde el margen para la vida es tan estrecho como cortante es el viento Los habitantes han de realizar un esfuerzo constante por sobrevivir Contra los elementos Contra los depredadores Y ahora cada vez más contra el hombre Porque incluso al final de la tierra las huellas de los seres humanos han dejado su marca indeleble Diferentes especies introducidas por el hombre lo destruyen todo a su paso Alterando todo un ecosistema Y los campeones de la fauna comienzan a dispersarse por todo este espectacular escenario Una nueva y revolucionaria asociación entre el mundo de los negocios y la conservación medioambiental Abre un camino hacia un futuro esperanzador En este inhóspito Edén al final del mundo El Edén al final del mundo En el punto en el que el Atlántico colisiona con el Pacífico En el extremo meridional de América Aire, tierra y mar Conspiran para crear un vórtice de aterradoras corrientes y vientos devastadores Durante siglos La huracanada brutalidad de este peculiar cruce geológico Frustró los intentos humanos por domesticarlo Históricamente dio como resultado un magnífico refugio para la vida animal Que hoy va perdiendo terreno En el epicentro de este viejo conflicto entre el hombre y la naturaleza Se encuentra la tierra del fuego Una inhóspita cadena de islas que se extiende hacia el sur Desde la Patagonia hasta el desarbolado Cabo de Hornos En sus orillas pueden contemplarse maravillosos espectáculos de vida Y en su interior ecosistemas únicos Formadas por las últimas estribaciones de las montañas de Sudamérica Estas islas le proporcionan racheados vuelos a la mayor ave voladora del mundo El cóndor andino La vista del cóndor de la tierra del fuego Le permite descubrir sus singulares pantanos Y los bosques vírgenes más meridionales del mundo Todo ello amenazado por el hombre Ya se han dado los primeros pasos para salvar este valioso lugar Aquí en la parte chilena de tierra del fuego La conservación de estos parajes y el espíritu empresarial Se han unido para preservar esta extraordinaria tierra salvaje Es una reserva llamada Karukinka Que significa nuestra tierra En la lengua del pueblo Selknam Que un día vivió aquí En el pasado fue el destino de una explotación maderera Pero ahora es una reserva natural de más de 2.833 kilómetros cuadrados Gracias a la donación de un gigante de los negocios Los líderes locales intentan hacer uso de este bosque para el turismo natural No para la tala de árboles Y los biólogos intentan paso a paso restituir en Karukinka su agreste condición Devolviendo esta tierra a su estado original El modelo Karukinka basado en una de las más significativas cesiones de tierras de la historia Podría funcionar en otros hábitats de toda la Patagonia Un territorio tan hermoso como amenazado A lo largo de 900.000 kilómetros cuadrados La Patagonia domina el cono sur del continente sudamericano De dos veces el tamaño de California Abarca grandes zonas de Argentina y el sur de Chile Al oeste de las escarpadas costas están situados los Andes chilenos En primavera el deshielo del glaciar desciende vertiginoso por las montañas Y alimenta tumultuosos lagos Las violentas aguas igualan la furia de las orillas marinas El guanaco, un miembro de la familia de los camélidos Se prepara para librar una batalla En el pasado el número de estos animales podía ascender a más de 40 millones Dominaban el paisaje de la Patagonia En los siglos posteriores a la llegada de las armas a Sudamérica Quedaron reducidos a menos de un millón Una pérdida de más del 95% De carácter normalmente apacible El guanaco macho se vuelve irascible durante la época de apareamiento Las orejas hacia abajo y la cola levantada son señales inequívocas de desagrado Su indignación ante la mera presencia de otros machos Les provoca violentos ataques Si alguien se acerca excesivamente para su gusto Lanzan su insulto final ¡Escupen! Ha sonado el pistoletazo de salida Es la hora del torneo Si la carga no resuelve el asunto Se enzarzan en una extraña lucha de cuellos Los animales han desarrollado una piel espesa en el cuello Para resistir los golpes y los mordiscos Y aún así las heridas suelen ser frecuentes Finalmente el retador comprende que ha sido vencido Y con gran prudencia se aleja hacia las colinas a unos 56 kilómetros por hora Tras un embarazo de 11 meses Los guanacos dan a luz unas crías canijas y escurridizas No es un elegante inicio Pero servirá El recién nacido llamado Chulengo se esfuerza valerosamente En pocos minutos realiza un valiente y tembloroso intento por ponerse en pie Tiene hambre Pero no recibirá alimento hasta que ponga en marcha sus patas Hay razones de más peso que el alimento para que un chulengo se ponga en pie Un cazador sin igual merodea por la Patagonia El puma Llamado a menudo el león americano Es el máximo depredador de esta agreste extensión Pero los guanacos están alerta Y las oportunidades del espléndido depredador se evaporan Por hoy Para el guanaco otra amenaza aún mayor que el puma Se cierne sobre su tierra nativa Las huellas de la humanidad marcan el paisaje Y dejan sus secuelas Bastas extensiones de tierras han sido cedidas para ranchos Y ahora es la oveja quien domina la mayor parte de ellas Pastan la frágil y escasa hierba hasta la última brizna Sus pezuñas afiladas y duras rompen el suelo A diferencia de las suaves y anchas patas del guanaco Superados en número y en consumo de alimento El amenazado guanaco se enfrenta a algo más grave que la competencia por el alimento El resultado del pastoreo excesivo es un pedregoso desierto En los vastos bancales donde una vez una vegetación resistente enraizaba en el fino suelo Protegiéndolo de los incesantes vientos Ahora hay desolación Los expertos calculan que la desertificación se ha extendido más o menos un 30% en el último siglo Desde la llegada de las ovejas Otro tipo de voracidad está agotando los mares de la Patagonia La nuestra La plataforma atlántica sigue siendo uno de los hábitats marinos más ricos del mundo Pero la pesca industrial intensa y la pesca del calamar Están mermando la población a un ritmo alarmante El efecto cascada que caracteriza la cadena alimentaria Amenaza a numerosas especies El impacto se deja sentir a lo largo de toda la orilla atlántica de la Patagonia Sobre todo en Punta Tombo Hogar del pingüino de Magallanes Que está en peligro de extinción Y desaparece con rapidez Los machos han hecho su peregrinaje anual a la orilla Para encontrar un hogar y esperar el retorno de sus parejas Estos pertenecen a una familia llamada pingüinos de anteojos Apodo que deben al dibujo de su rostro Son extremadamente ruidosos Durante dos décadas Deep Borsma ha seguido atentamente el interesante culebrón de Punta Tombo La mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo Trabaja en colaboración con la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre Y tratan de controlar el número de pingüinos Que ha descendido más de un 20% en las dos últimas décadas Siempre he pensado en Punta Tombo como una megalópolis para los pingüinos No es muy diferente de la ciudad de Nueva York Es una colonia muy cosmopolita Unos van y vienen, se mueven, se divorcian Y otros se mantienen juntos más de 16 años Dar con el nido perfecto es de suma importancia para la siguiente generación de pingüinos Dado que la hembra puede rechazar un hogar mediocre Los pingüinos macho están decididos a encontrar y rehabilitar solo las mejores madrigueras Miren a este macho Ahora está mirando su nido desde un nuevo ángulo No le acaba de convencer su aspecto Desde luego, esto precisa más trabajo Cloquea como si hubiera cerca una hembra Como diciendo, pongamos el huevo aquí Ahora arroja afuera la mayor parte de la tierra que le sobra Le está cayendo encima a este otro Y no le hace mucha gracia que le caiga una lluvia de tierra sobre la cabeza Pero mientras guarde la distancia, todo irá bien Lo que hacen es raspar el techo de las madrigueras, agrandarlas Los machos que tienen las mejores madrigueras son los que ganan Una sólida armazón no es nada sin un poco de decoración interior Por eso los machos recogen hierbas para hacer los hogares más cómodos Y lo completan con una atractiva habitación infantil Ahora, a esperar Por fin, las hembras llegan a la orilla Han estado alimentándose en el mar unos seis meses Y he aquí el gran enigma ¿Cómo encuentran sus hogares entre estas miles de madrigueras? ¿Cómo encontrar su camino a través de decenas de miles de machos graznando? Su única opción es localizar la madriguera del año pasado Con la esperanza de que su pareja también haya conseguido volver Si es su vista o es algún mapa interno lo que le permite realizar esta hazaña de navegación Nadie lo sabe No será fácil llegar allí sin que la molesten Hay machos sin pareja por todas partes E insisten en que debe premiarles con sus atenciones Pero nada la detiene Ahí está su madriguera, limpia y bien decorada en honor a ella La inspección del hogar da paso a la reunión Y después a las declaraciones de fidelidad Un ritual de vinculación afectiva Una vez resueltos los asuntos domésticos Llega el momento de abordar otros más delicados Pero no todos han encontrado pareja Muchos machos llevan aquí ya dos semanas y no han tenido éxito para encontrar pareja Algunos tampoco han encontrado un lugar de anidamiento Por eso a veces hay grupos de tres o cuatro vagando por los alrededores y lanzando miradas Y luego vemos a algún otro macho que sale a decir Estás demasiado cerca de mi nido Esto podría dar lugar a un duelo o algún tipo de altercado En ocasiones se acercan tanto que acaban provocando una gran pelea Algunas de estas peleas son muy graves Llamamos a estos machos solitarios gamberros Porque son muy similares a esos adolescentes que merodean sin rumbo Y que normalmente terminan teniendo problemas Las peleas más graves pueden desembocar en algo más que un plumaje erizado A veces los adultos infligen graves heridas a los adolescentes Heridas incluso mortales Para las parejas que han esperado las seis semanas de gestación Desde que se aparearon Ha llegado su gran momento Padre y madre empollan por turnos los huevos hasta que eclosionan Más al norte de la costa de la Patagonia En la península de Valdés Tiene lugar otra vuelta al hogar Las hembras del elefante marino regresan a casa Claudio Campaña de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre Ha monitorizado los movimientos y los logros reproductivos De estos fascinantes mamíferos marinos durante 25 años Estamos a comienzos de la época de apareamiento Por lo que las hembras empiezan a llegar Tras una estancia de siete meses en el mar Puede que estas hembras vengan de una distancia de entre 3.000 y 4.800 kilómetros Por eso es todo un acontecimiento verlas después de casi un año En el espacio de solo tres semanas tendrán que unirse a un harén Parir Destetar a la cría Y aparearse con éxito Y por si esto fuera poco Algunas veces tienen que superar antes otra prueba Un elefante marino macho En la plenitud de su vida Y de su nariz Puede ser una señal de dominación O una trompeta para amplificar su bramido No pierde tiempo en reclamar a la hembra que llega a la orilla Con su peso de tres toneladas La conduce a la fuerza a su harén El mayor y más fuerte de los machos Conocido como el amo de la playa Se reserva el derecho de aparearse con el mayor número de hembras Las hembras tienden a ser fieles a un lugar Por lo que normalmente encontramos a la hembra en el mismo harén O a un kilómetro y medio del lugar donde se la ha visto en años anteriores Las hembras podrían intentar escapar Y este macho no se lo permitiría El precio de ser el amo de la playa Es mantener una vigilancia constante Los machos más jóvenes observan desde el agua Tratando de pasar desapercibidos Pero siempre al acecho de la menor oportunidad Nunca se sabe cuando un amo de la playa se dormirá Dejando el harén vulnerable ante los aspirantes Un ruidoso macho tantea la situación en la playa Mientras, otro más audaz se aproxima a la orilla Y agarren Resopla en un desafío descarado Y el amo de la playa brama una advertencia El más joven pronto se replantea su audacia Cuando el macho dominante se relaja tras el conflicto Claudio se acerca para identificarle Estamos siguiendo a unos 200 o 300 machos Algunos los recordamos Pero a muchos otros los identificamos leyendo su placa Irritar a un elefante marino de 6 metros y 3 toneladas Puede no ser la mejor de las ideas Es extraordinario que estos animales puedan moverse Con tanta rapidez como un humano Si están lo bastante motivados Y él lo está El intruso se ha instalado en la orilla Y se ha apareado con una de las hembras Puede que viva para lamentar esta transgresión Pero quizá haya dejado un legado Que compense una paliza En la playa Otros machos sin harén establecen su propio orden jerárquico Estos dos machos marginales luchan por la dominación Están manteniendo sus posiciones Lo que significa que confían en desplazar al otro Así que puede haber pelea Efectivamente deciden romper la tregua Si ninguno se retira tendrá lugar una batalla monumental Como los luchadores de sumo Se empujan con todo su peso Mientras se desgarran el uno al otro con los dientes Presintiendo su desventaja Uno de ellos se retira y se dirige hacia el mar Pero si el supuesto ganador es lo bastante osco Llevará la batalla hasta las olas Y le dará una última paliza Más tarde Los investigadores encuentran a una hembra Que ha quedado atrapada en un sedal de pesca Un lazo mortal de nylon Se enredó hace muchos años Normalmente suele ocurrir con un sedal de nylon Una vez que se le anuda El animal crece pero el sedal de nylon no se rompe Y el hilo corta el tejido Corta la piel Y luego corta el músculo hasta llegar muy cerca del hueso Al haber toneladas de sedales de nylon abandonados en los océanos Los elefantes marinos que pasan el 80% de su vida en el agua Son muy vulnerables Tienen que comprobar si el sedal aún está alrededor del cuello de la hembra Eso requiere sedarla Una tarea que es mejor hacer con cierta rapidez La primera dosis intramuscular no parece hacer mucho efecto Ahora Claudio debe intentarlo en una vena Ardua tarea en un harén de hembras irascibles El año pasado los investigadores cortaron un sedal del cuello de una hembra En esta zona de la playa Puede que sea la misma Tenía una cicatriz muy reciente Sangrando e infectada Buscamos meticulosamente por toda la zona del cuello Y no pudimos encontrar el sedal de nylon Así que estoy seguro de que habían cortado el sedal Los registros fotográficos demuestran que es la hembra del año pasado Ahora tiene grandes posibilidades de sobrevivir Cada año frente a las orillas de la Patagonia La ballena franca austral viene a las aguas cálidas para parir a sus crías La madre mide más de 15 metros de longitud Su cría sólo 4 metros y medio Los parches de piel dura en la cabeza Llamados callosidades Son tan singulares en cada animal como las huellas dactilares Y es algo extraordinario que esta criatura de más de 50 toneladas Sirva de alimento a una gaviota de un kilo El ave espera a que la ballena suba a la superficie Para picarla en un punto determinado Agrandando la herida cada vez más La ballena franca comparte estas aguas con el delfín oscuro Muy social y fantásticamente acrobático Los pingüinos de Magallanes se reúnen hambrientos Cuando aparecen los delfines oscuros Saben con exactitud lo que han estado haciendo los delfines Han acorralado un banco de anchoas hasta convertirlo en una bola apretada Y los pingüinos se aprovechan de ello haciendo incursiones a gran velocidad Las anchoas alimentan a innumerables animales Pero la industria pesquera se está centrando en ellas Que es tanto como centrarse en los pingüinos y los delfines Ya que todos ellos dependen de la anchoa Entre los pingüinos, las gaviotas y los delfines Dicha bola es diezmada en cuestión de minutos Quizá unos mil peces desaparecen Con la tripa llena Los pingüinos están ansiosos por volver con sus crías Antes de digerir el alimento Puede que hayan tenido que distanciarse Más de 75 kilómetros de su colonia Y mientras tanto Su pareja se está quedando sin alimento Para los polluelos Tras un amable y rápido saludo La madre se vuelca en la tarea De alimentar a las hambrientas crías El padre parte de inmediato para encontrar alimento Y los polluelos, por fin, están saciados y calmados Con la tripa llena de peces Los ayudantes de la investigación Jeff Smith y Olivia Kane Han venido a hacer su ronda Con sumo cuidado separan a los angustiados padres de sus polluelos Para poder examinar al pequeño Acaban de alimentarle Es el 183 183, buena suposición Venimos aquí cada día y comprobamos todos los nidos Para ver cómo van los polluelos Cuánto pesan o cómo van sus plumas Sabemos mucho sobre su vida Me ha hecho caca encima Vale, 1,62 Tras pesarlo y medirlo El polluelo es devuelto a su desconcertado padre Por si los padres pingüinos No tuvieran suficientes preocupaciones Un villano con plumas ronda por las cercanías El paga lo grande Patrulla en la colonia En busca de polluelos sin protección O muertos Los polluelos a veces mueren de hambre Cuando los padres no vuelven a tiempo del mar Los carroñeros se disputan las abundantes y lúgubres obras La investigación demuestra que este año La colonia se las está arreglando bien Es un motivo para saltar de alegría Su destino definitivo está en el mar Donde la plataforma continental de la Patagonia Alberga uno de los hábitats marinos más ricos del mundo Algo que sabe muy bien la industria pesquera En especial La de la pesca del calamar Desde el espacio La ciudad de Buenos Aires Reluce brillante por la noche en la costa de Argentina Pero las flotas pesqueras industriales Por increíble que parezca Eclipsan a la ciudad En el extremo oriental de la plataforma de la Patagonia En una situación de especial peligro Están situadas las Falkland O Islas Malvinas Prácticamente toda la fauna de estas maltrechas islas Depende de esos bancos de peces y calamares Que están desapareciendo con rapidez Entre las especies más amenazadas Se encuentra el albatros de ceja negra Que se reúne en este lugar En mayor número que en ninguna otra parte del mundo El albatros puede planear durante largos periodos de tiempo A veces incluso durante varios días seguidos El problema es aterrizar Pero los torpes aterrizajes Son la menor de las preocupaciones del albatros En los alrededores de sus blancas e interminables colonias Una presencia oscura y amenazante está al acecho El carancho negro Un primo del halcón Es un ladrón empedernido de indefensos polluelos Siguiendo la costa hacia el sur Los pingüinos de pico rojo Se dirigen a la orilla Con una elegancia teñida de terror Una forma amenazadora Atraviesa velozmente las olas Tras ellos Es un león marino sudamericano macho Hambriento y a punto de alcanzar su objetivo Es extraordinario que este mamífero marino Pueda doblar sus aletas traseras bajo su cuerpo Para utilizarlas como patas Y alcanzar una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora Mucho mayor que la del desventudado pingüino El nombre del león marino viene de su enorme melena y gran cabeza Y quizá de su feroz apetito también Los leones marinos a menudo siguen el rastro de los calamares y los peces Hasta las orillas de la Patagonia continental Donde la naturaleza hace un reparto equitativo Con el enorme cuello y la nariz hacia arriba No es difícil divisar a los leones marinos macho Vigilando sus arenes en la orilla Las crías están agrupadas en la parte alta de la playa Incluso cuando los pequeños pelean Cuesta trabajo imaginar que crecerán Y llegarán a tener el aspecto de fiereza de su padre Y su voraz apetito Las madres son abnegadas y pacientes Durante casi un año cuidarán de sus pequeños Con un mes de vida Las crías empezarán a acercarse al agua Con muchas ganas A los dos meses ya son buenas nadadoras Pero jugar en las olas puede ser un asunto peligroso Y las crías retozan Inconscientes de que están a punto de pagar Por los pecados de sus padres Más allá del oleaje Una aleta siniestra corta el agua Es la orca Las nerviosas crías se congregan en la orilla Pero no están lo bastante lejos del agua Un error fatal Una y otra vez Las orcas atacan Primero varándose en la playa Por un impulso hacia delante Y luego esforzándose por volver al agua Las crías más afortunadas Perplejas Contemplan el quehacer de los gigantes Y las orcas Una vez saciado su apetito Vuelven al mar En la colonia de los pingüinos El verano es abrasador Hace tanto calor Que los pingüinos jadean Como los perros Para refrescarse Los petreles patrullan desde el cielo Buscando crías que hayan sucumbido al calor Con las alas extendidas Y la cabeza oscilante Este petrel se dirige hacia una disputa de carroñeros La pequeña cría de pingüino es suficiente para alimentarlos a todos Otro grupo de padres Se dirige al mar Impotentes para hacer nada al respecto Y con la intención de encontrar alimento para sus propias crías Los polluelos más afortunados de la colonia Tienen ahora casi el tamaño de sus padres Pero aún tardarán meses en tener sus características distintivas Su hambre es implacable Sus demandas insistentes Y un par de polluelos duplica los problemas Esta gaviota ha encontrado una nueva fuente de alimento Le roba el pescado a una cría Tras más de dos décadas estudiando a los pingüinos de Magallanes Dee conoce a muchos de ellos como si fueran viejos amigos Practicando con las alas, ¿eh? Y mira tú Visita una familia a la que le ha ido muy bien con sus pequeños Aquí tenemos a la familia saludándose unos a otros Por fin vuelven a estar juntos Normalmente alimentan a los polluelos cada tres días en esta época del año Están fuera unos seis días buscando alimento Vuelven, alimentan a los polluelos y se vuelven a marchar Pueden hacer 100 kilómetros en un día Se dan tanta prisa en alimentar a esta cría que no digieren todo el alimento ¿Ven? Aquí está el polluelo recibiendo su comida Por fin se ha saciado, ni siquiera pide ya Está muy lleno, solo hay que ver su inflado estómago Está lleno de alimento, mientras que otros parece que están viejecitos Están muy delgados Han estado esperando a que mamá o papá vuelvan a casa Y lamentablemente, algunas veces no vuelven a tiempo El número de pingüinos está descendiendo a lo largo de toda la orilla de la Patagonia El número de pingüinos se pone hasta la Tierra del Fuego Ese magnífico y accidentado archipiélago al final del mundo Separada del continente por el estrecho de Magallanes Se encuentra la isla grande, la mayor de las islas Alberga espectaculares paisajes, sin parangón en el mundo Por todas partes se dejan sentir los famosos vientos de la Patagonia Pero a esta ave en peligro de extinción no le importa el viento Una vez alzado el vuelo, el enorme cóndor sencillamente aprovecha las corrientes ascendentes de aire Con sus alas de tres metros de envergadura Y raramente necesita aletear Extendiéndose por debajo y más allá de sus montañas coronadas de nieve El gran territorio de Tierra del Fuego Es hogar de los bosques vírgenes más meridionales del mundo Aunque el hombre ha intentado talar estos bosques Otra criatura ha provocado daños mayores El castor Introducido en los años 40 con la esperanza de emprender un comercio de pieles Los castores aquí no tienen depredadores naturales Esta población en auge hace gala de su legendaria laboriosidad Para construir presas devastando el paisaje del bosque Los castores han inundado miles de metros cuadrados de tierra Creando prados y pantanos donde una vez hubo bosque virgen La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre Está decidida a eliminar a estos destructivos animales De la nueva Reserva Natural de Tierra del Fuego Karukinka Es un asunto clave en la estrategia global de restaurar Karukinka La culminación de una alianza ecológica sin precedentes En 2004, en el curso de sus habituales negociaciones El banco de inversiones Goldman Sachs Adquirió casi 2.800 kilómetros cuadrados de naturaleza En lugar de vender la propiedad La donaron a la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre La reserva de Karukinka abarca vastos prados verdes y pantanos Incluida una de las mayores extensiones de turberas del mundo Esta reserva es sostenible gracias a que los lugareños Los investigadores chilenos Los empresarios y políticos Ejercen una asesoría clave para su gestión La bióloga Bárbara Saavedra Es la coordinadora chilena de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre Se puede sentir la diversidad no solo en la fauna o en la flora Cada día es diferente y cada hora del día es diferente La luz es genial Es preciosa Es mágica Esa magia inspiró otro importante aspecto del proyecto Parte de la donación incluía fondos para crear una dotación Con el fin de que la reserva en esencia Garantizara la perpetuidad de Karukinka Los biólogos ya han empezado a estudiar la poco conocida fauna El tímido y raro Peuquito vive aquí Junto a algunos vecinos ruidosos No lejos de ahí Un pájaro carpintero gigante Está arrancando la corteza de un árbol En busca de jugosas larvas y escarabajos Este es uno de los mayores pájaros carpinteros del mundo Los picos son muy útiles No solo para comer Sino también para comunicarse La llamada característica del carpintero gigante Es un singular golpeteo doble Que provoca una rápida respuesta cercana Están tatuando sus marcas en sus territorios Pero los científicos Solo están en los albores del estudio del pájaro El árbol puede servir como un escenario Desde el que cada macho Tiene la oportunidad de impresionar a las hembras O de invitar a los competidores a que se marchen Karukinka también tiene un litoral vital Donde algunos de los elefantes marinos de Claudio Campaña Pueden detenerse a descansar en su paso Entre el Atlántico y el Pacífico En este crítico cruce de océanos Y a lo largo de toda la orilla de la Patagonia El tiempo se agota Queda la esperanza de que Karukinka Inspire la formación de otras asociaciones públicas y privadas Para proteger a las especies en peligro de extinción En este tipo de lugares Aquí, al final del mundo Y a lo largo de todo el planeta Pero la necesidad es urgente Si vamos a crear zonas protegidas Será mejor hacerlo en los próximos 5 y 10 años No tenemos mucho tiempo para la mayoría de estos hábitats Incluso aquí en la Patagonia Los conservadores Cifran sus esperanzas en el magnetismo de este lugar La belleza es mi inspiración Y encuentro belleza en la naturaleza Creo de verdad que si pudiera hacer que la gente viviera esta experiencia Habría millones de personas tan entregadas como yo En los años 80 había dos veces más pingüinos que ahora Y esto es consecuencia del uso explotador que hacemos del océano Yo todavía soy de los que dicen Necesitamos esta riqueza de vida y su diversidad Y espero que muchas otras personas Sientan lo mismo que yo Y que aún podamos dejar espacio en el mundo Para este increíble espectáculo de la naturaleza A la colonia de pingüinos Aún le queda por protagonizar un último y gran espectáculo Se percibe en el aire que algo va a pasar Cientos de pingüinos se agrupan en la orilla esperando Los polluelos captan la tensión de la atmósfera Con no poca inquietud El instinto les dice Que es hora de partir Los adultos, veteranos en el asunto Se dirigen hacia las olas Los primeros polluelos los siguen Uno se moja los pies Y se lo piensa dos veces antes de decidirse Al final el mar toma la decisión por él Una vez pasado el oleaje El polluelo echa una última mirada hacia atrás Y entonces prueba fortuna con la bajamara Aquí en este inflexible paraíso del sur La vida de la Patagonia es un estallido de exuberancia y misterio En su espléndido aislamiento Estas criaturas han prosperado Pero el hombre continúa dejando su huella Aunque apenas los conocemos Los estamos hacinando y usurpamos sus dominios naturales Pero ahora que somos conscientes de su difícil situación Y ha comenzado la tarea de conservación La esperanza vuelve a anidar en este singular edén Al final del mundo La esperanza vuelve a anidar en este singular edén